Y la información tiene que ver ahora con la investigación que está llevando a cabo la jueza María Romilda Servini de Cubría relacionada con los atentados perpetrados la última semana con explosivos en sucursales bancarias. Con respecto a este tema, dictó y la prisión preventiva de Oscar Cooperman, ahora el único detenido del Partido de la Liberación. Por otra parte, Claudio Pérez dialogó esta mañana en las escalinatas del Palacio de Tribunales con Sergio Ortiz, otro integrante de ese movimiento de izquierda que fue liberado esta mañana. En las escaleras del Palacio de Tribunales, uno de los cinco miembros del Partido de la Liberación, liberado luego de la sospecha de su vinculación con los atentados terroristas de la última semana, aprovechó los micrófonos de la prensa argentina para autoproclamarse un revolucionario, dejando dudas sobre los métodos que son capaces de utilizar para revertir un régimen establecido. Este es un caso de una clara provocación política del gobierno nacional y en ese sentido acuso al gobierno en general, al presidente Menem en particular, y al ministro Manzano también, que es responsable de la Policía Federal y de la Brigada de Explosivos, quienes colocaron el material que encontraron en un local público. Ortiz, ¿usted dice que el Partido de la Liberación está exento de toda culpabilidad de estos atentados? Absolutamente, lo desmentí un día antes de esto, el día 19 de noviembre. Viajé de Córdoba a Buenos Aires con franquicia aérea del Partido de la Liberación, expedida por el Ministerio del Interior, y he reiterado desde ese momento, en el momento en que nos detiene, y lo hago acá ante usted, lo dice antes ante la jueza, que el Partido de la Liberación es inocente de esos cargos que se nos imputan. Somos irresponsables de estar con los jubilados, con la madre de Plaza de Mayo, con los trabajadores de Astillero, con los portuarios de Ushuaia, y con todas las luchas populares que apuntan a una rebelión popular que esperemos que se produzca contra este gobierno de hambre y de entrega. ¿Cuál es su postura con respecto a los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días y sobre, aparentemente, el incipiente accional subversivo en el país? Acabo de decir que no tenemos nada que ver con esos atentados. A continuación te agrego, los daños principales al país, entiendo que no pasan por un par de vidrieras rotas, hechos con los cuales, insisto, no tenemos nada que ver, sino que acá el gran daño que se le produce al país es tener jubilados muertos de hambre, cobrando 150 miserables pesos mensuales, cerrando fuentes de trabajo, entregando YPF, esos son los graves daños que producen al país. Mientras tanto, otros cuatro miembros del partido continúan detenidos, Oscar Cuperman, Carlos Albódiga, Oscar Malvestiti y Mario Vera, que serán indagados por la jueza Servini de Cubría, y que según voceros oficiales, por lo menos tres de ellos quedarían con prisión preventiva, porque según la fuente, estarían implicados por pruebas contundentes en su contra.